El presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, se reunió con representantes y autoridades de la Canaco en la Ciudad de México para dar a conocer ante medios nacionales todas las actividades agendadas para Cozumel durante el 2019, como el Carnaval, donde se dio a conocer la cartelera de este evento, así como eventos deportivos y la celebración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a la isla de Cozumel. Estamos aquí para que hablemos de Cozumel y me gustaría empezar con un dato muy claro que quizá muchos turisteros no saben o no han medido adecuadamente, pero Cozumel es el destino turístico más visitado de todo México. No hay nadie que reciba más visitantes extranjeros e internacionales como lo es la isla de Cozumel. Más de 7 millones de turistas anualmente están visitando nuestra isla. Hay un factor importante, el promedio de estadía es aproximadamente de seis horas con el tema de cruceros y eso marca una gran diferencia en cuanto a la derrama económica, pero en cuestión del número de visitantes por destino, nosotros somos el número uno. Riviera Maya, nuestro vecino turístico, maneja un poco más de cinco millones y esto le compete a al menos tres municipios, Tulum, Puerto Morelos y obviamente Solidaridad. En nuestro caso, Cozumel es solamente un municipio y recibimos más de siete millones de turistas. ¿De dónde sacamos estos números? Si ustedes hoy miden todos los puertos de Cozumel, aeropuertos y puertos, Cozumel está moviendo la población del Distrito Federal, es decir, más de nueve millones de personas al año. Esa es la magnitud de este destino turístico, el cual, me gusta llamarlo así, es la cuna del turismo de toda la península de Yucatán. Aquí surgió la idea de crear un Cancún, de aquí surgió la creación de la Riviera Maya y Cozumel ha sido durante muchos años ese gran polo turístico y hoy, a 60 años de la primera tienda de buceo que abrió en la isla, sigue manteniendo un crecimiento notable. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado.